Empezó el derrumbe de la tramoya que montó el partido de Nócrata y su presidente ilegítimo. Hay cada vez mayores evidencias y partidarios que sostienen la tesis que el gobierno usa, el gobierno de los Estados Unidos, lo tiene el Armin y que es un hecho que Donald Trump debe volver para evitar secesiones y mantener la unión. Este país está en peligro, mis amigos, de entrar en una crisis política cada vez mayor que signifique que fuerzas centrífugas empiecen a operar para separarse de la Unión América. Por supuesto, eso no va a ser posible que llegue hasta allí porque antes, me imagino, habrá una fuerza que unifique la nación. Las fuerzas que unifican la nación son las fuerzas armadas, pero ya hay el peligro de secesión. Efectivamente, falle más. Texas tiene no ganas de irse. Texas tiene un poderío enorme como Estado para decirle no aceptamos lo que ustedes están haciendo. Y quien dice Texas dice también Florida y puede decir también los demócratas que tienen gran control de California. California no quiere separarse. California se ha convertido en un estado muy parásico, igual que Nueva York. Pero Nueva York es un monumental fracaso. Todas las grandes ciudades están en manos de demócratas por la repartidera real y el clientelismo político que es hijo del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Eso también afecta al Partido Republicano, pero en mucho menor medida. Pues bien, mis amigos, aquí viene una crisis política cada vez mayor. Ya de hecho empezó con el cuestionamiento de la decisión electoral hecha mediante máquinas en Marmatic, ya ustedes se imaginan el resto, y hecha mediante manipulaciones de todo tipo que están todas demandadas. Y a diferencia de Venezuela, donde basta la palabra del vagabundo ese que dirige la Corte, que es un ampón, bueno, aquí la Corte Suprema tiene una gran autoridad política todavía, pese a que hay cuestionamientos incluso morales respecto a algunos de sus miembros, pero acá la confiabilidad en el régimen de la República con plena separación de poderes parece que todavía tiene el prestigio suficiente para resolver, para tomar decisiones que pueden mantener unida a la República. Quien dice la República dice los 51 Estados de la República que deben encontrar nuevas maneras de convivir, porque ellos son, en realidad es como vivir con 51 Estados, como 51 Repúblicas separadas, que sólo la Constitución les une en una República común a todos. Bueno, pero las tendencias centrífugas aparecen cada vez que alguien pretende imponerse con algún criterio burocrático inaceptable para el resto de los Estados, o por lo menos para los Estados más importantes. Amigos, las decisiones del señor presidente de los primeros días, que ya lleva 40 decisiones, ningún presidente, usted agarra los 5 o 6 presidentes últimos y no suman la cantidad de leyes, de leyes, de decretos presidenciales, pues, que él ha emitido en este mes, no llegan a 40. Bueno, él asumió que ya debe despachar rápidamente, carajo, como si estuviera apurado. Y entre los decretos hay cosas que no aceptan, Texas u otros Estados, por lo menos. Mandó a eliminar la construcción de un oleoducto que viene de Canadá, provocando un estropicio gigantesco, unos daños irreparables. Bueno, los Estados dicen que no aceptan esa bahía. Decidió una política de inmigración y de expulsión de extranjeros, o de querer tumbar el muro de Trump, o de no construir ni un metro más. Bueno, pero ahí hay un lío grande con México, porque tienen que deportar gente y tienen que impedir que vengan malandrines para acá. Y no solo malandrines, inmigración ilegal que no puede aceptarse. Total, hay una torta completa del señor Biden en materia de inmigración y en materia de tratamientos de los inmigrantes. Felizmente los venezolanos contamos con una medida del último día de Trump, de que nos dan año y medio todavía, hasta con permiso para trabajar por un papel de protección especial para los inmigrantes. Gracias. 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 Gracias.